Si es mi querido Fabián, tengo más información, porque ¿qué creen? A Dulce, la cantante, le sacaron la fusca, la pistola y vivió momentos de horror. Tremendo susto se llevó Dulce hace unos días, pues fue víctima de la delincuencia organizada. Bueno, temor todos tenemos, a mí ya me pusieron una pistola en la espalda por un reloj, que ni siquiera era de oro ni mucho menos, ¿no? Pero siempre todos sabemos que estamos expuestos a la delincuencia. La cantante asegura tuvo miedo de morir. Yo llegué a un lugar y pensé que era una de esas personas que cuidan, y todavía me quedé hablando por teléfono en mi coche, y cuando me bajé, algo me dijo que no entendí, y cuando volteé, lo tenía así con la pistola agarrada con las dos manos, pero lo que me dio terror es que él apuntaba y temblaba, y él temblaba todo y la boca se le iba así del lado. ¿Acaso después de esto decidió contratar seguridad para no quedar desprotegida? No, veanme, yo ando solita, no, ni a chofer llego. No, 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 a mí no me gusta que me cuiden, me cuido yo sola, me cuida Dios, y no me gustan los choferes, no, a mí me gusta manejar yo, y me siento segura yo de ir conmigo y no que me vengan escuchando qué digo, con quién hablo, qué dinero, qué banco, ¿verdad? Entonces me siento más segura yo sola.